¿Qué es la feria? Hola, mi nombre es Octavio Orejales. Es importante que vengan, que conozcan la cultura de todo México, no solo de su estado. Que vengan porque esto es muy atractivo, muy agradable. El ambiente, la música. Mi nombre es Marisela Cruz y me gustaría invitarlos porque es una oportunidad que nos va a dar a conocer a todo nuestro país y venir a consumirlo mexicano. Me llamo Antonio Hernández y la feria me parece excelente. Vale la pena. 100% ¿eh? Hola, yo soy Esther. Y yo soy Jonathan. Y la feria está increíble. Todos los estados de la república juntos. Es increíble ver toda la cultura que nosotros tenemos. Sí, es una experiencia maravillosa tener a todos los estados aquí reunidos. Así es que si no han venido, vénganse para acá.